Bueno y ya estamos a punto de iniciar la convocatoria 2014 del Centro de Educación Artística Eugenio Cobo y tenemos a uno de los egresados del CEA que es Rafael del Villar que hace el personaje de Lorenzo Langarica en Hasta el Fin del Mundo Exactamente, pues muy contento sobre todo de haber estudiado aquí en el CEA Fui de las primeras generaciones, como comprenderán Pero cada día él se ha crecido mucho con los maestros, cada día hay más materias, es una carrera muy completa son tres años intensos, pero que te enseñan sobre todo el amor a la carrera, a la actuación la disciplina que debes de tener en esta carrera, la perseverancia y bueno los invito para que si tienes talento y sobre todo amor a esta carrera vas a entrar, te lo aseguro La próxima semana inician las audiciones, así que ¿qué consejo les podría dar? Ya la próxima semana, ya tan rápido 30 de septiembre inician ya las audiciones, ¿qué consejo les quieres dar? Pues eso, sobre todo que si no aman la carrera que ni vengan no nada más es para salir a la tele, no nada más es para ser famosos, en fin es una carrera de largo, es un maratón, no es una carrera de 100 metros hay que echar muchas ganas siempre, prepararse mucho y sobre todo venir mentalizados que van a ser tres años muy intensos, no sé, creo que es de 8 de la mañana o 8 o 9 de la noche y eso cuando no hay obras de teatro o corporales o alguna presentación especial porque si no es, se duermen 2, 3, 4 horas más y lo demás es estudiar, prepararse y pues mucho amor a esta carrera es lo que se necesita y muchas ganas de hacerla y pues vente, órale, atrévete y vas a ver cómo te va a ir muy bien Así que a partir del 30 de septiembre que empiezan las audiciones y la convocatoria 2014 del Centro de Educación Artística Eugenio Cobo tienes que amar esta carrera, tienes que tener la perseverancia tienes que conseguir tu sueño y ven acá ya puede ser que vayas a las ciudades que vamos a visitar y si no puedes estar en esa ciudad ven al Distrito Federal y haz tu audición con todos nosotros aquí en el Centro de Educación Artística estaremos esperándote aquí en Televista San Ángel, aquí en el Periférico Sur aquí pueden recoger las solicitudes, hacer las audiciones y de verdad, atrévete el miedo existe, siempre como que existe algo cuando no lo conoces y todo este rollo de que tienes miedo para entrar a algo sobre todo se ve esta carrera como que guau de repente dicen, ay no me van a aceptar ni nada atrévete, que bueno que hay miedo, eso te da adrenalina conviértelo en energía y vente y haz tu solicitud y vas a ver que si te van a aceptar no lo olvides, si por alguna razón no vamos o no van a la ciudad donde tú estás, pues entonces ve a la ciudad que te quede más cerca para hacer tu audición o si no, el Distrito Federal aquí en Televista San Ángel te esperamos, no puedes fallar a esta convocatoria 2014 si tu sueño es ser un actor y estar en este medio del espectáculo creo que están las fechas en la página del CEA del Centro de Educación Artística de Televisa ahí pueden entrar y ahí están las fechas de las ciudades en que se van a hacer las audiciones así es que nada más es cosa de que tengas ganas de entrar amor y órale, como vas mucha suerte, los sueños se pueden cumplir ¡Suscríbete al canal!